¿De bajaste a Atlantis? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puta madre, tío, aquí estábamos, aquí estábamos Atrás de ti, Jose, bien tocado, bien tocado Atira, campeón, atira Atrás de la barbita Ya no supe ni cómo, con qué los iba a matar a los hijos de su puta madre No supe ni siquiera